¿Cuál es el cambio de variable? No, no, es así Luego, luego viene la otra El cambio de variable es elevado a x igual a t ¿Vale? Entonces, la derivada de t sería Elevado a x diferencial de x Y diferencial de x sería Elevado a x, digo, diferencial de t Partido elevado a x Entonces Yo puedo escribir aquí Que elevado a x es t Me quedaría t partido T cuadrado ¿Veis que esto es t cuadrado, no? Menos 1 Por diferencial de x Que es diferencial de t Partido elevado a x Pero es que elevado a x es t, ¿no? Ustedes fijarse que siempre se os va ahí Lo de arriba con lo de abajo Siempre Siempre se os va ahí Porque al fin y al cabo lo que sale de aquí es la regla de la cadena Que es lo que está fastidiando O sea que al final queda esta integral Y os vais a darnos cuenta de que una vez que hacer cambio de variable queda otro tipo de integral Aquí la he hecho de otra manera Aquí la he hecho de otra manera Esta es más larga Por esta ¿Esta de qué tipo es? Olvidar de todos los elevados a x ¿Esta de qué tipo es? Doble ¿Doble? No sé, es que cuando tenemos doble era doble ¿A qué te refieres con doble? Raíz doble No, raíz nada más Pues esto al fin y al cabo es Vamos, que tiene dos raíces Raíz doble se dice cuando una está elevada a dos Tiene dos raíces ¿Vale? Esta es racional ¿Diferencia esto de qué? Si hay x arriba y aquí abajo Si hay x abajo Si hay x abajo Si es a la vez Si es de la otra Tiene que ser o por cambio de variable o por parte Así que ya te quita una de en medio ¿Qué hago con esto? ¿Qué se hacía? ¿Acordáis o no? Y ahora voy a hacer Lo voy a escribir sin el símbolo de la íntegra Que al fin y al cabo lo que hace es molestar Lo hacía el mínimo con un múltiple Me quedaba que uno es igual a a por t menos uno Más b por t más uno Y luego ponía que t era cero No, t era cero no, t era uno ¿No? Vamos, las raíces de los dos t igual a menos uno Si t es uno Me espero Me lo tenéis que decir Y no me pasa como mi profe de seguridad Que se trajo el otro día 70 diapositivas en una hora y media Sí, seguridad informática Si te vale uno Me queda uno igual a Uno menos uno es cero Esto se me va y me queda Dos b Y si es menos uno Me queda uno igual a Menos uno menos uno Menos dos a Y esto es cero Me queda que b es un medio Y a es menos un medio ¿Vale? Entonces realmente esta integral Es Menos un medio Partido t más uno Más un medio Partido t menos uno El número Como siempre Sale Y la integral de esto ¿De qué tipo es? Esto lo vas a tú ¿De qué tipo es? ¿Cuál? Esta Uno partido t más uno Uno partido algo Uno partido x Es la derivada de Del logaritmo neperial Podéis hacer Cosas bonitas Pero como este tampoco La he hecho Yo no lo voy a hacer Yo deshago el cambio De variable Y ahí se queda Como la he hecho Es mucho más fácil Es que yo pongo una línea Pero a mí me interesa repasar De eso en selectividad Lo que se le pone Es un cambio de variable Y luego Otra No hay que hacer Cambio de variable Tienes que hacer O una por parte O una racional Dentro de la misma Lo que se le pongo